¿Qué es el panorama de Santa Fe? 200 mesas testigos, un triunfo bastante amplio del lema PJ sobre la alianza Santa Fecina. Hoy lo tenemos con 3.000 mesas aumentado en un punto, o sea 49 a 41. Y el problema reside en la interpretación de quien ganó en su lema que obtuvo mayor cantidad de votos dentro del lema justicialista. En nuestro juicio, nosotros tenemos 3 puntos arriba, tanto en la de 400 como en la muestra de 3.000. La muestra de 3.000 es prácticamente la mitad de las mesas de la provincia. Y por lo tanto, nosotros creemos que hemos triunfado. Y estamos acá y nos vamos a instalar en Santa Fe para custodiar el voto que ha depositado el pueblo. Porque nosotros no solo somos candidatos, sino también custodios de ese voto. Doctor, ¿usted cree que hay una cuestión interna en todo esto? No, no, mire, yo no acostumbro a hacer impresiones subjetivas. Yo detallo la realidad objetiva y cada uno tiene que sacar su propia conclusión. Doctor, se decía que usted iba a hacer alguna presentación judicial. ¿Es verdad eso? No, no, no es inexacto. Bueno, ¿ahora usted tiene pensado reunirse con el gobernador? Ahora nos vamos a reunir con nuestro candidato a vicegobernador y nuestro cuerpo de asesores y de ahí saldrán algunas gestiones. ¿Usted cree que el día de hoy se va a resolver quién es el gobernador de Santa Fe? No tengo idea, porque no sé cómo funciona ese centro de cómputo. Está girando informaciones sobre mesas no identificadas, departamentos no identificados. Hay que ser magos realmente para poder interpretar los resultados que está dando el centro de cómputo. ¿Está tranquilo, doctor? Muy tranquilo. En los momentos más difíciles es cuando más tranquilidad hay que tener. ¿Este es un momento difícil? Muy difícil. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que a 14 horas del cierre del acto electoral todos deberíamos saber el resultado. Me parece que se está alterando la estabilidad emocional de los santafesinos. Bueno, en segundo lugar, creo que esto nos ayuda a la transparencia en el proceso democrático. Y en tercer lugar, creo yo que uno a veces cuando lo entrevista en medio de la Capital Federal, estas cosas nos hacen mucho mal a los santafesinos de tener que explicar lo inexplicable. Muy amable, doctor. Gracias a usted. Gracias.